Música Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costa.com comentando como tenemos la sesión de hoy IBEX 35 de momento sigue positivo, rondando en estos momentos la zona 10.500 Vamos a ver varios gráficos de los que hemos estado viendo estos días atrás Primero, tienen en pantalla gráfico de IBEX 35, tienen colocado lo que es la alcista Ven que estamos en situación de barras verdes, ya comentamos el otro día Justo en la zona 10.300 que comenzaban a verse en verde noticias Indicadores técnicos que eran positivos y que había que esperar subidas De momento, situaríamos tres referencias por arriba Una en el muy corto plazo que hemos tocado hace unos instantes Esas barras rojas que hemos situado en el gráfico 10.530, segunda 10.580 y ya la última serían 10.700 Que fueron los máximos que vimos durante principio del año, en el mes de enero Recuerden, por abajo la directriz alcista y primeros soportes En línea con lo que hemos comentado en costaros.com Los soportes tranquilos estarían en la zona 10.370-10.400 De manera que cualquier señal de vuelta del mercado IBEX 35, por muy positivos que se puedan ser En determinados momentos, si el IBEX 35 pierde esa zona de 10.370-10.400 Se vendría abajo Más cosas, los tres bloops Telefónica, Santander y Resol en seguimiento que llevamos para la gente que se esté moviendo en estos en el corto plazo Telefónica, niveles a vigilar 11.60 Santander, niveles a vigilar 6.95 Y Resol, niveles a vigilar 18.70 Cualquier señal negativa vendría bajo esos niveles De manera que de momento se sigue positivo Aunque con mucha prudencia Por último, prudencia, ¿por qué digo prudencia? Vamos a ver un gráfico semanal del Banco Santander Ahí tienen, recuerden que estas semanas atrás comentamos que estaban tocando la parte alta de ese canal muy claro De manera que ahí, en estos momentos, Banco Santander en 7.10 Lo único que podemos decir es prudencia, mucha prudencia De manera que entrar en esa zona Yo, bajo mi punto de vista, no lo recomendaría Ahora bien, el que quiera especular, que de momento esto está positivo Evidentemente, me iría al gráfico que hemos colocado antes Para más corto plazo Y diría, si compro Santander ahí Mirando gráfico semanal en 7.10 En zona alta de canal Sería siempre con un stop loss por debajo de 6.95 De manera que no correría riesgo alguno a mantener la posición Ya sea para corto, para medio o para largo plazo De manera que en estos momentos, IBEX 35 sigue rondando la zona 10.500 Sin más, me despido Juan Carlos Costa, desde costaros.com Juan Carlos Costa, desde costaros